Ahora si vayan llegando Ya estoy fuera de su vida Por motivos que me guardo Volvió a mojar sus mejillas Ahora si mándenle flores Porque le van a hacer falta Y dedíquenle canciones Aunque me partan el alma Ya tienen el camino libre Me voy de su vida Porque creo que es lo más sano Y no me salgan con pídele perdón Que lo que intente todo será en vano Sé que le va a ir mucho mejor Es su oportunidad De ser feliz Se lo merece Mientras que yo Ya me hice a la idea Que pagaré con muchos intereses Música Música Que intente Todo será en vano Música Sé que le va a ir mucho mejor Música Es su oportunidad Es su oportunidad De ser feliz Se lo merece Mientras que yo Ya me hice a la idea Ya me hice a la idea Ya me hice a la idea Que pagaré con muchos intereses Música Si ella es feliz Yo también lo voy a estar Es lo que menos le deseo Es lo que menos le deseo A quien fue Lo mejor Que me pudo pasar Música